Nuestro estilo es un estilo repleto de personajes optimistas, siempre está presente la fantasía y el humor. Partimos de la idea de un portal que conectase estos dos mundos, el mundo de Toast y el universo visual de Bros. Night. Entonces utilizamos la icónica silueta del oso que actúa como esta puerta de conexión entre esos universos. Se trata de una silueta tan icónica que apenas queríamos intervenir sobre ella. Desde nuestro punto de vista personal es algo que hemos visto siempre ahí. Yo recuerdo que uno de los primeros regalos que le hicimos a nuestra madre, de hecho, casi con nuestro propio dinero, fue un algo de Toast. A nosotros nos hizo mucha ilusión y evidentemente creemos que es una marca que va a estar ahí siempre durante muchos años. Gracias.